El fitness como espiritualización. Filosofía de la salud óptima y la automejora en la pedagogía de Kant y Unamuno. Autor del libro, Arturo Garces. Primera edición, 2018. Libro completo disponible en Amazon. Mis memorias, para cuando muera. Cuando eres bueno el talento nunca muere. Una nueva forma de espiritualizarse. Descripción. Primeramente quisiera subrayar que este es un libro escrito por un proatleta, que en esta oportunidad ha tomado como educadores a los filósofos Immanuel Kant y Miguel de Unamuno, tan relevante en nuestros días, porque después de ambos filósofos, se es kantiano o no se es, es decir, se es categórico o no. Asimismo se es un amuniano o no se es, es decir, se es un buen escéptico o no. Al ser nuestros filósofos representantes de nuestra esencia no sólo ontológica, sino también antropológica. Es decir, mente y cuerpo. Bienestar y salud. Escepticismo e imperativo. Unamuno y Kant, respectivamente. Lo que realmente tratamos de mostrar en el contenido de estas páginas es que los hombres gestaron una segunda naturaleza que les permitió no nada más velar por la supervivencia, sino también que esta ruptura los llevó a perfeccionarse en el deporte, cuidado de su salud y de su apariencia. A tal magnitud, fue el progreso y el cambio que se ha pasado de Mono a Obermensch, según expresión nietzscheana, o de animales a dioses, como en el libro de Yuval Noah Harari, que esta segunda naturaleza se convierte en nuevas espiritualidades para el ejercitante, neo-espiritualización, para el hombre gimnástico del siglo XXI. Desde entonces como sostenía Kant, yo me hago a mí mismo. El hombre que entrena lo que le es más personal, su propio cuerpo. Es a esa segunda naturaleza, del acondicionamiento y cuidado personal, que brilla con todo esplendor en quienes han transformado su salud, a la que apelamos en este volumen. No pretendimos escribir un libro literario ni tan filosófico, sino nada más que este volumen espera ser el retrato autobiográfico de miles de personas que devienen en testigos, al integrar en su vida la marca indeleble de sosiego, satisfacción, plenitud y felicidad, de la vida del fitness como espiritualización, a consecuencia de llevar una forma de vida ajustada a nuestra más íntima e enraizada naturaleza, el trabajo del cuerpo. Es mediante todos los tratamientos que el hombre da a su cuerpo, para la liberación de los químicos del bienestar mental, físico y social lo que como resultado le produce la tan anhelada felicidad. Prólogo. De profesión no somos filósofos, ni nos consideramos iluminados, menos somos médicos, ni hacemos del escribir un negocio. Somos primeramente proatletas que al ver a los pilatos preguntando, ¿qué es la verdad? Es lo que nos ha inspirado estas páginas. Infelicidad, desorientaciones, tantas caras tristes y confundidas, reinando en nuestras poblaciones, aún incluso entre clases opulentas y que se dicen educadas, hacen oportuno la lectura de este libro. Nuestro principal objeto ha sido indicar nuevos modos de espiritualización, el que todos lo conozcan, grabarlos, si posible fuese, en el corazón de todos nuestros semejantes. Somos partidario de la importancia de una corriente filosófica que tenga por aspiración universal la optimización de la salud, una filosofía totalizadora, no obstante de ninguna manera totalitaria, del bienestar, virtuosismo y neoatletismo. Un obrar cantista eunamuniano es lo que implica nuestra teoría, la aparición de un pensar escéptico, al tiempo que una propuesta imperativa ética categórica, interesada en la reforma de la sociedad y de las condiciones de vida del hombre en ella, vinculada al, mensana incorpore sano, lo que es lo mismo en nuestro idioma de traducción, mente sana, en cuerpo sano. Si queremos un vivir ascendente no podemos ser neutrales hay que tomar partida, pues, conviene no quedarse en tierra firme, sino en salir a nadar, como en la configuración kantiana eunamuniana nadar tiene su prácticas y teorías, es decir, como en sus imperativos y escepticismos, hay que ser consciente de la situación, que nos permiten mantenernos al flote, desplazarse por el agua, ir en línea recta, controlar la respiración, el trabajo de brazos y piernas, la coordinación de movimiento, etc. Este trabajo no es una propuesta nada más para mantenernos a flote, sino que enseñamos cómo debe ser el nado, cómo debería ser para los nuevos hombres del siglo XXI. Nos hemos empeñados por poner una posición de base y de propulsión, para el hombre deseoso de una opción de vida óptima y autónoma. Ciertamente se debe albergar una disposición para esta filosofía de la salud positiva como asunto prioritario y hasta vocacional, porque ya lo ha dictaminado la ciencia que el hombre no nace sino que se hace, es decir, que ninguna fuerza, ni genes lo determina en su totalidad, sino lo que decide hacer con la fuerza interna de la voluntad la que lo forma y le da forma. Es este breve escrito presentado con una estrategia kantiana, en este mundo de tantas propuestas, corrientes y concepciones de vida, esperamos trazar una práctica idealista, como es el desempeño gimnástico. Como también una orientación escéptica, en el fondo representada por un amuno, como el buscador del saber y por ende de la verdad. Muchos hombres, viven en la superficialidad de un automatismo cotidiano y vida mecánica, se vive con una sensación de angustia, debido a la imposibilidad para lograr una vida de felicidad plena y satisfactoria. Este librito trata de establecer el marco conceptual y dar las justificaciones y razones pertinentes a todo aquel que tenga interés en una vida activa de plenitud y felicidad. Fin. Para adquirir el libro completo en Kindle, solicítelo en Amazon.